Los 23 nuevos reclutas de la Guardia Suiza Pontificia juraron lealtad al Papa el 6 de mayo. Esa misma mañana, Francisco se reunió con sus familiares, quienes habían viajado a Roma para presenciar esta celebración. El juramento se celebra cada 6 de mayo para conmemorar el aniversario del saqueo de Roma cuando la Guardia Suiza defendió al Papa Clemente VII contra el ejército alemán de Carlos V. La Guardia Suiza